A partir de este año con la presencialidad plena, así que, bueno, todos, o sea, podríamos decir todos contentos de alguna manera porque no queremos volver a la manera anterior, ¿no es cierto?, a la virtualidad. Así que, ¿cómo es?, a partir de marzo y ojalá en lo que quede del año sigamos de esta manera, de forma presencial. ¿Y cuáles son los cuidados que hay que tener aún por la pandemia? Los cuidados, o sea, seguimos con los protocolos, digamos, el uso del barbijo, el lavado de manos, el uso de alcohol o de algún sanitizante, tanto en aulas como en baños, ¿no?, para tener cuidado. Lo que sí ya es de conocimiento que no se sigue con el distanciamiento, ¿no es cierto?, o sea, el cuidado en las aulas de dos metros, que después se redujo a un metro cincuenta, después a un metro, ahora eso no, pero dentro del aula con barbijo, dentro del establecimiento con barbijo, sí se permite que se lo puedan sacar cuando están al aire libre. ¿El lavado de manos al ingreso también? El lavado de manos al ingreso, la sanitización sigue al ingreso. Lo que no se hace más en ninguna institución es el control de temperatura, eso sí no se hace más. Bueno, en cuanto a los cursos, ¿cómo hay muchos alumnos? Sí, tenemos los tres cursos, o sea, tenemos primero con veinte alumnos, segundo con veintitrés, y cuarto estamos con cuarenta y cinco alumnos, que es el curso más numeroso. Siempre a medida que se va avanzando, se van incorporando nuevos, y ahí viene el tema de que cuarto tenemos un grupo bastante numeroso. También me decías que hay mucho interés, que siempre llegan más queriéndose inscribir, ¿no? Sí, por eso hoy cuando estuvimos charlando anteriormente, te comentaba que día a día, ¿no es cierto?, se van agregando nuevos alumnos, por el momento segundo y primero, ¿no? En cuarto ya no tenemos más cupos, ya está completo, desde antes de empezar las clases ya teníamos cerrada la inscripción, porque habíamos superado el número, ¿no? Recordamos que cuarto y quinto son en un año. Cuarto y quinto son en un año, segundo y tercero también es en un año, y primer año es anual. Aquel que le falte quinto, ¿se puede inscribir a mitad de año o no se puede? El quinto año empieza después de las vacaciones de julio, o sea, en agosto. El alumno se puede incorporar a quinto siempre y cuando venga de una escuela media o que venga de otra EMPA. Si el alumno viene de una escuela técnica, está obligado a ser el cuarto y el quinto. Viste que ellos tienen una modalidad de seis años y, bueno, por el régimen, digamos, educativo, ellos tienen que cursar para terminar el quinto, tienen que hacer sí o sí el cuarto y el quinto. Entonces, eso ya está reglamentado. Para aquellos que les falte rendir alguna materia, ¿cuándo tienen la oportunidad más próxima? Muy buena pregunta. Para aquellos que ya terminaron de cursar el quinto año, o sea, que tengan que completar la educación secundaria, o sea, que terminaron el quinto año, ya cursaron y demás, ellos tienen varios llamados. Ahora en abril, por ejemplo, ya hay un llamado. Después julio, después septiembre, después diciembre otra vez. Pero esa gente que ya terminó el quinto año, ahora en abril ya tiene un llamado. Y los que tienen materias previas, o sea, antes del 2020, 2019, o sea, antes de la pandemia, que son materias previas, esos alumnos, que pueden ser alumnos que empezaron a la cuarto, o alumnos que tengamos de segundo, esos alumnos, como es, tienen que rendir en el mes de julio, cuando son los llamados para mesas de previo. Bueno, Gatti, lo mejor por este año, y esperemos que no volvamos atrás con respecto a la restricción. Exactamente. Yo también digo lo mismo, y los alumnos veo que también, como es, y yo creo que a partir de ahora ya nos vamos a ir encaminando en esta presencialidad.